El momento clave fue, creo, cuando con mi familia, porque yo viví durante 19 años en un pueblo que se llama, o se llamaba La Bélgica, ahora se llama Colpa Bélgica. Y en ese pueblo yo, la verdad que en la escuela habré leído solo un par de libros que nunca me interesaron. Yo estaba en otra cosa, yo me gustaba mucho el fútbol, quería de algún modo ser futbolista, pero también como que a los 17 y 6 años uno se da cuenta si va a servir o no, bueno, o al menos yo pensé eso. Y entonces, no sé, fui buscando otra cosa. Dije, si no voy a ser futbolista, ¿qué iré a hacer? Aparte, 17 años era el último año del colegio, entonces era como un poco me entró esa ansiedad de, ¿y ahora qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Salí del colegio, me quedé un año más en la Bélgica, trabajé allá y nos vamos el 2000 a Santa Cruz, nos vamos el 2000 a vivir con mi familia. Y yo no conocía nada de Santa Cruz, no tenía amigos, o sea, estaban mis familiares, pero no era como que me llevaba con ellos como para ir a visitarlos, entonces no tenía amigos. Y de repente es como que mi padre tenía una pequeña biblioteca que siempre me la recomendaba, pero yo nunca le daba bola. No recuerdo muy bien en qué momento sí busco uno de los libros que él siempre me mencionaba, que era el libro de Jerzy Kosinski, desde el jardín, que es de, tiene un personaje que tiene problemas mentales, y todo lo, siempre estuvo aislado por la, o sea, los regalan a una familia de mucha plata y él, y lo único que hace el tipo que se dedicaba un poco a la jardinería es ver tele, todo el tiempo ver tele, y a raíz de eso es como entiende la vida, de acuerdo a lo que vio en la tele toda su vida, y un día lo botan de la casa y por un accidente medio raro lo atropellan, y la mujer que lo atropella tenía mucha plata y lo lleva a su casa, y es una cosa bien absurda ahí la situación, porque el tipo empieza como a decir cualquier cosa, y el tipo este dueño de casa, que era un hombre muy poderoso y que estaba vinculado con la política, siente que las cosas que le decían eran como metáforas políticas, económicas, y este tipo llega a ser como asesor del mismo presidente de los Estados Unidos, y para mí fue como, ese libro siempre estuvo en la casa de mis padres, yo nunca lo había leído hasta ese momento, del 2000, 2001, y me pareció una cosa muy linda, muy rara, era como el primer libro que leía, porque eso, yo empecé a leer bastante tarde, y después la otra situación, que ya más me compromete de alguna manera con la literatura así como definitiva, es cuando entro el 2002 a la carrera de filología hispánica, en la Gabriel René Moreno, pasa que yo quería, me interesaba igual mucho el cine, dentro de todos mis conocimientos limitados del cine que tenía por ese momento, porque no teníamos VHS, DVD, era como a expensas de lo que me daba la tele, que era muy pobre, pero también me interesaban los videos musicales, entonces yo de alguna manera dije, pero acá no hay carrera de cine, ¿dónde podría estudiar cine? Y claro, lo más cercano siempre es la carrera de comunicación social, pero para, me inscribí en el examen de ingreso para la Gabriel, y tenía como dos opciones para entrar, tenía que poner dos carreras, la primera era comunicación y la segunda filología, de acuerdo al promedio pasaba para una de las dos, y nada, mi promedio no dio para la comunicación, entonces tuve que hacer un año de filología, que también fue interesante porque había una materia de crítica literaria, que era la más interesante, dada por la única crítica literaria que había en ese momento en Santa Cruz, la verdad no sé si hay más, pero nos hizo leer cosas, me acuerdo que nos hizo leer, nos hace leer el extranjero y era como una cosa, pero este tipo, ¿qué le pasa? y había mucha gente en la carrera que ya también leía, entonces yo era como, si estoy acá también no tengo que hacer, si no leo voy a parecer un imbécil, entonces es como empecé a interesarme más, porque iba a estar un año ahí, entonces tenía que, había muchos alumnos muy inteligentes, con muchas lecturas que siempre estaban dando opinión, y a mí me fue interesando más eso, claro que ahí fue como mucho de clásicos, García Márquez, ya yo fui buscando también por mi parte otras cosas, ¿y qué era? eran los clásicos, porque también no había, en 2002 todavía no había un acceso tan intenso a internet, entonces fue como 2002, que ya yo empiezo a, a querer interesarme más por leer, no sé si a escribir, o sea, también yo, cuando era, el periódico nunca faltó en mi casa, yo no leía, pero el periódico me interesaba mucho por X o Y motivos, por los temas policiales, los deportivos, y de repente me empezó a interesar, pero no mucho también los temas culturales, no pensaba mucho como escribir en un momento, hacer periodismo, pero sí me interesaba de lo que hablaban, el diario El Deber empezó a tener un suplemento que se llamaba Brújula por el 2000, creo, que tenía cosas muy buenas, entonces yo escuchaba música, y a veces leía en el suplemento este, cosas sobre los músicos ahí, entonces fue como también eso, por el lado del periodismo fue también un acercamiento a la literatura, al cine, y también pensar en un momento, en alguna vez yo podré como escribir artículos sobre cosas que me gustan, también ahí era como... Bueno, y lo de la carrera de filología, cumplí el año, tenía que esperar un semestre más para poder cambiarme a la carrera de comunicación, pero lo hice, y fue interesante igual, porque conocí gente que tenía otras cositas que podían enseñarme ahí en la carrera, algunos alumnos, algunos compañeros que tuve, pero por esa época, ahí era el 2004, por esa época yo también estaba como un poco cansado, porque sabía que el cine no iba a poder hacer con las herramientas que tenía ahí, y lo veía muy difícil, lo veía una empresa demasiado complicada, y también como eso, como ya yo leía y pensaba en escribir, y como estaban apareciendo los blogs, que también yo empecé a seguir, hubo un momento en que dije, bueno, en esta carrera no voy a ir a ningún lado, y para mí lo más, lo que podría hacer es, si me interesa escribir, si de verdad pienso escribir, es ver la forma de cómo hacerlo, y dije, me voy a salir de la carrera este año, era 2005, 2005 creo, me voy a salir de la carrera, voy a abrir mi blog, voy a empezar a escribir, y como, si a alguien le gusta lo que escribo, si a alguien me dice que le gusta, seguir, continuar, hice eso, me salí de la carrera, me dediqué a trabajar en un trabajo en el que estuve como 10 años, y empecé, me abrí un blog, y empecé a escribir cosas así, de lo que me interesaban, creo que por esa época empezaba a leer Bukowski, Vizcarra, ya que era una cosa tan cercana a lo que, dentro de lo que yo pensaba, era más fácil de escribir, las experiencias personales y la prosa tan sencilla y directa, entonces escribía cosas así, era un blog anónimo, entonces no tenía ningún pudor en escribir cosas personales y cosas así, y hubo una autora que me escribe un comentario muy bueno, y me decía eso, parece que tienes algo que decir, deberías continuar escribiendo, si no en el blog, en cualquier cosa, y ver en algún momento de publicar, es un camino largo, pero puedes hacerlo, me dijo eso y me dio mucho pudor, la verdad, fue como, me sentí, no sé, no me la creía, había una negación en mí de que eso esté sucediendo, que tampoco ahora no significa nada, no significaba nada, pero para mí, que era como mis primeras armas en la escritura, fue mucho y pasó eso, y no intenté más escribir, fue como encerrarme, y pensar qué significaba eso que me decían, eso de que tenía algo que decir, y nada, fue como, me encerré, me dio mucho pudor, me dio mucha vergüenza, lo que sea, y me encerré a seguir leyendo, y pensando si en algún momento iba, de verdad, a escribir, y lo que hice fue seguir leyendo, leer mucho, y, y, intentar escribir muy poco, porque lo que yo quería era como, encontrar una voz, saber qué es lo que quería, y, y escribir, y ya fue el 2012 que, que también, por el 2010 ya me empiezo a juntar con, con gente que escribía, y, y, y escuchar cosas, cómo era todo eso, de, de los procesos, y, y gente que te alienta, y gente que te dice, vos también en algún momento podrías escribir, y ya yo, igual estaba un poco más maduro, ya tenía, 33, 34 años, 32, no me acuerdo muy bien, y ya ahí pienso que, bueno, qué más da, o sea, tenía un trabajo, que no iba a ningún lado, y, yo siempre pensaba en escribir, entonces, fue como, el 2000, 2012, 2013, que empiezo a escribir, lo que sería mi primer libro, Génesis 4, 12, que se publica, con la perra gráfica, y ahí fue como, eso, escribí, escribí algo, se publicó, y ya está, y, ver cómo continúa este camino, y bueno, siguió ya con los fantasmas del sábado, y ahora es algo que, que quiero seguir haciendo, como sea, como, como pueda, si no puedo, si no se da de nuevo, también hay que aceptarlo, pero, es lo que me gusta, y ya, eso, sí, Génesis 4, 12, fue, un libro, en el que, yo por esa época, estaba desempleado, el 2012, y, a mí me gustaba mucho, el cine, onda, Gin Yarmusch, esa cosa bien calma, había una película, que me gustaba mucho, de un escritor argentino, que se llama, Martín Reisman, que es rapado, había, de estos uruguayos, Juan Pablo Revela, y Pablo Stoll, la película está 25 watts, y, whisky, que me marcaron mucho, de hecho, en Génesis, cuando yo estaba empezando a escribir, decía, cuando la vi 25 watts, decía, si alguna vez escribo un libro, me gustaría dedicárselo a Juan Pablo Revela, que se había suicidado, cosas así, y, porque esta película me gustó mucho, y, y también, me gustaba mucho, el tema, de la ciudad, de alguna manera, siempre me atrajo, un poco, porque, por eso, porque estas películas que a mí me gustaban, eran cosas de, de gente perdida, en la ciudad, gente que no sabía, qué hacer de su vida en la ciudad, y yo estaba en una situación igual, por ahí, y, estaba desempleado, y hay una situación, ya yo había hecho algunos intentos de escribir, que habían sido descartados, el 2012, un amigo, me consigue una entrevista, para un trabajo, voy a la entrevista, y me dice, como que, si quería el trabajo, tenía que hacer una capacitación en La Paz, tenía que ir a La Paz, a una capacitación, y, me comentan, cómo iba a hacer el trabajo, y, la verdad, no quería para nada, porque era un trabajo, como de vender cosas, como buscar, gente que se, que quiera, hacer como, nuevos mercados, cosas así, yo sabía, que no iba, lo vi como una posibilidad, pero dije, en ese trabajo, no voy a estar, acepté lo de la capacitación, como ir a, hacia La Paz, para, no conocía La Paz, como para conocer La Paz, como para viajar en avión, también, que no lo había hecho hasta eso, hasta mis treinta y tanto, y, fui a La Paz, bueno, acepto, bueno, voy a La Paz, que me capacito, total, conozco La Paz, viajo en avión, que se yo, y veo que pasa, voy a La Paz, hago los dos días de capacitación, una capacitación que, fue muy horrible, fue una experiencia así, porque todo el tiempo te decían, entonces, si ustedes quieren vender más, tienen que hacer, no, no, esto en definitiva, no lo voy a hacer, vuelvo, y lo primero que hago cuando vuelvo, es escribir, un párrafo muy largo, que decía algo así, estoy preparándome, para viajar en el avión, a un trabajo, que no voy a aceptar algo así, decía, y, y se lo pasó a un amigo, se lo pasó a un amigo, y me dice, che, está muy bueno esto, deberías continuarlo, a ver qué pasa, eso era 2012, y, y a mí también me gustó mucho eso, y, y fue una cosa de, de seguir escribiendo, y no tenía mucha, eh, estaba pasando por una época media depresiva, estaba sin trabajo, no, estaba como viviendo con mis padres desempleados, estaba como, y empecé a escribir ese libro, en un tono muy, muy depresivo, pero después fue cambiando, en el proceso fue cambiando todo, el tono, es, es un poco triste, pero también tiene sus, sus, sus cosas de humor, ahí que me, que siempre quise insertarles, porque, bueno, porque, porque es así, o sea, yo estoy todo el tiempo, con mis amigos haciendo unos chistes, entonces quería que también eso se vea en el libro, porque igual le daba para meter un montón de, de cosas así, un poco también porque el libro, eh, es en gran parte autobiográfico, y yo estaba tan molesto con cómo estaba ahí, que era como hacerme un poco la burla de lo que estaba pasando, entonces por, por eso era como escribir algo, eh, y, y a partir de eso, una vez finalizó el libro, decía, bueno, este libro es como, mira, has hecho todo, has hecho gran parte de estas boludeces, que este libro sea como, un recordatorio de que ya no deberías hacer las cosas así, eh, y, eso fue como ir escribiendo, y pasarse los amigos, que te digan, que sirve, que no sirve, y, a, a algunos les gustaba, eh, pero no les gustaba por ciertas razones que, que a mí sí me gustaban, y eso, bueno, si, si a ellos no les gusta es porque no está entendiendo lo que yo quiero decir, y otras personas sí entendían lo, lo que yo quería decir, entonces estaba conforme con esos comentarios, y fue como tener más confianza con el texto, eh, hasta que llegó un momento en que sentí que ya lo tenía, que ya tenía algo concreto, y se lo envió a, a Antonio Vera, que ya tenía recién con Daniela Rico, con su pareja y otros, otros artistas más, esta editorial, La Perra Gráfica, que tenía como dos o tres libros publicados, eh, y un amigo, este amigo, Saúl Montaño, que fue el primero que lee lo que le pasó, había pasado, le habían hablado para que le pase su libro, y yo le digo, che, Saúl, y será que no, no lo acepta el libro, pasale, me dijo, yo no lo conocí a Antonio, eh, y que iba, y me gustó mucho, porque primero publicó con mi amigo, con Saúl Montaño, que eran, nos hicimos grandes amigos, eh, por esa época, y después porque Antonio tenía un catálogo, que quería ser interesante, y, y, y que me, que me haya aceptado a mí, es como, me dio una cierta gratificación extra, y el título es Génesis 4.12, es curioso, porque yo cuando, cuando empecé a, a interesarme por, por ciertas cosas de, de cultura, música, y fui interesándome por estos personajes bien perdidos, no sé en qué momento descubro esta, este versículo de la Biblia, que es Génesis 4.12, que dice, cuando estés por la tierra, serás un, serás un errante cuando estés por la tierra, y si trabajas, la tierra no te dará frutos, algo así, entonces, ese versículo Génesis 4.12, lo anotaba en un montón de partes, yo lo anotaba en mi CD, lo anotaba en algunos libros, qué sé yo, no sé, me sentía así, me sentía un errante, me sentía perdido, me sentía que no iba a ningún lado, entonces, eh, creo que se ajustaba, estuve buscando un montón de títulos, pero en algún momento dije, ¿y por qué no Génesis 4.12? si se ajusta con todo esto, lo que pienso, y ahí encajó, le gustó el editor, le gustó Antonio, y también trato de, la metí, metí ese versículo en una escena, nadie se ha dado cuenta, creo, que está ahí, pero, sí, fue como, creo que captaba todo lo, por lo que estaba pasando el personaje, en ese momento. sí, la idea de la ciudad debe ser en parte por el cine, me gustan mucho las películas, o sea, veo todo tipo de cine, pero, al momento de, a mí, interesarme ciertas cosas en la literatura, pienso en estas películas, donde está la historia bien enfocada, bien, como, bien centrada en, en la ciudad, también un poco, puede ser, en la literatura, en los primeros libros de Maximiliano Barrientos, que me interese eso, por, cuando yo empecé a leer, siempre fue literatura, gringa casi, que también hay esa cosa en la literatura, de Carver, de otros autores, así, pero, a mí me marcó bastante la ciudad también, fue como, irme de un pueblito, que quedaba 45 minutos, a Santa Cruz íbamos muy pocas veces al año, y, irme a Santa Cruz, con todo lo limitado que es Santa Cruz, igual fue como una cosa bien, bien nueva, bien choqueante, donde tenías que manejarte siempre con plata, donde, había un montón de gente que te cruzabas, que no conocías, y que, y, y eso, no como en el pueblo, que te conoces a todo mundo, y, bueno, cuando yo empiezo a leer, es como que, también necesitas, creo, en algún momento, ver qué pasa con la literatura de tu país, de tus, si hay alguien que podría escribir como eso, y mostrarte la ciudad, y sale en el 2008, el libro de Maxi, que yo ya lo seguía también, por sus artículos periodísticos, y está ahí, en Maxi, estaban las calles, que yo transitaba, estaban los personajes, así, solitarios, por, por la ciudad, y fue como, yo quiero esto, yo quiero también, mostrar la ciudad, por fin, hay una, alguien, que me muestra dónde vivo, de la manera que, que a mí me interesa, y, y nada, fue como, siempre, porque, a ver, estaba Giovanna, pero Giovanna no, no, no tiene una cosa bien, fijada en, bien marcada, del territorio, y después habían otros autores, que se yo, yo no, yo tampoco leía mucha literatura nacional, por esa época, porque, que se yo, era joven, y pensaban que los, los libros, eran de unos viejos, que les interesaban, che, no sé, los indígenas, todas esas cosas, que a mí, entonces, Maxi aparece, y Maximiliano Barrientos aparece, con estos libros, que eran hoteles, los daños primero, que me gustó mucho, y después hoteles, donde estaba todo eso, y yo decía, yo quiero esto, yo quiero mostrar, así Santa Cruz, porque, porque, no sé, porque me interesa, porque vivo acá, por, por todo lo que, lo que me despierta a mí, Santa Cruz, y después fue ya seguir, seguir con, con otras cosas, esta película 25 watts, transcurre en, en un día, o, sí, un día, en una ciudad, en Montevideo, tres chicos, así, paseando, perdidos, es Montevideo, es Montevideo, bien marcado, entonces, fue, fue como eso, fue como encontrar, un interés, primero, en, en Santa Cruz, y, y qué pasa con la gente, que no, en mi primer libro, era como, qué pasa con la gente, que está, de alguna manera, fuera de, qué sé yo, de las fiestas, de, fuera de, del éxito económico, gente que no le interesa todo eso, y, qué hace en la ciudad, no sé, anda perdido por ahí, sin saber qué hacer de su vida, y, y es eso, y, y, y en el segundo libro, quería un poco más marcarlo eso, porque, siento como que las cosas en Santa Cruz, están o peor, o, o, qué sé yo, y entonces había como, como una rabia más ahí, eh, en este segundo libro, eh, porque, para mí Santa Cruz es una ciudad bastante hostil, es algo que siempre, siempre hablamos, y es, es curioso esto, porque una vez estábamos en La Paz, y charlaba con, con otra persona, y me decían, no, pero a mí Santa Cruz no me parece tan hostil como La Paz, La Paz a mí, pero no, Santa Cruz, no, y parece que cada quien se cansa de su ciudad, y la ve como, como, y entonces había esa cosa muy de, muy de querer, mostrar Santa Cruz, eh, con la mirada que yo tengo, que es una ciudad así, horrible, eh, hostil, violenta, discriminadora, racista, eh, no sé si, no sé si en mi, en mi libro hay, en, en, en los dos hay un poco de esperanza, porque, en lo, en lo que le pasa a los personajes, no sé si, si doy, y es un poco eso, es como que, tengo bastante rabia, tengo, es como que, tengo bastante rabia con lo que pasa en Santa Cruz, y siento que, está como yendo, como que no hay opciones, no hay opciones, eh, para, para mucha gente, y porque, no sé, tengo sobrinos, tengo amigos, que, que están buscándosela, y, y no hay, es como, están encerrados, a veces siento eso, y quería mostrar eso en este segundo libro, si en el primer libro había esa cosa, quería que en el segundo, eh, sea más fuerte, más fuerte todo ese tema de la violencia, de, de la desesperanza, eso, porque la literatura igual te permite eso, es tu visión, y, y podés hacer lo que te dé la gana con tu, con lo que, vos conoces, y, y es tu visión, y si a la gente le gusta, si a la gente no le gusta, bueno, es eso, es una apuesta, y, y nada, yo, de alguna manera, pienso, eh, que sé que estos, estos libros no van a ayudar, no van a cambiar en nada, pero por lo menos, funcionan o como terapia, como desahogo, que se yo, o sea, yo no quiero hacerme como el, working class hero, eh, pero, de alguna manera, yo, o sea, yo de verdad estaba sin trabajo, cuando pasó, no quiero victimizarme, ni nada de eso, pero me interesaba, porque hay gente, que a la que, eh, que no puede, conseguir eso, conseguir un trabajo digno, eh, porque, no le interesa, conseguir un trabajo, que podría ser digno, porque, está el tema, también ahí, eh, mi padre, trabajó en una empresa, acá, en Santa Cruz, y siempre me contaba, él, que había este tema, de la, de la doble planilla, que lo practican muchas empresas, no sé si ahorita, bueno, supongo que sí, era como un señor, que se había, que había trabajado 30 años ahí, pero por el tema, de la doble planilla, le pagaban, a la planilla, iba mucho menos sueldo, de lo que, y terminó jubilándose, como con 600 bolivianas, no sé cuánto, pero era muy poco, y yo decía, esto como lo meto, porque si estoy hablando, de un tipo desempleado, como puedo hablar de esto, y, como puedo manejar ese tema, para que no sea, una cosa, pamfletaria, es como, unas apuestas ahí, por, por ese tema social, que quizás yo no lo, quizás yo no lo busco, así como, que sea un libro, así, si no, son cosas que surgen, porque, porque de alguna manera, yo he tenido, yo he tenido, trabajo, estuve trabajando 10 años, en un trabajo, re horrible, donde había mucha gente, así como, que contenta, porque tenía, al menos un trabajo, así de horrible, y, siempre me pregunto eso, eh, qué pasa con, con eso, por qué yo no puedo, por qué no puedo, sentirme bien, bien con eso, no es una cosa buscada, así como digo, voy a escribir sobre esto, para que se yo, sea un libro socio, y mucha gente, porque es como que, es la historia, que me, que me surge, es una imagen que me surge, y veo cómo, continuarla, y qué aspectos tendrá esa historia, y cómo se va armando, y si funciona eso, si tengo que, y así se va dando, pero no es una cosa así, que yo diga, quiero tocar estos temas sociales, porque, sí, hay una cosa ahí, eh, cuando yo estaba empezando, a escribir mi primer libro, era como eso, este, quería, estaba como un poco, apabullado, con lo que estaba pasando, y entonces, eso se iba, metiendo en el texto, porque estaba, pero después fue como, nada, ir como, yo con mis amigos, siempre estoy, bromeando, de hecho, es como, creo que, un mecanismo de defensa, que siempre estamos utilizando, porque, pasan cosas, con todo esto, la pandemia, no podía creer, que uno esté haciendo memes, o burlándose, de todo eso, entonces, es como, es todo el tiempo, que estamos utilizando eso, del humor, entonces, por qué, si es algo, que está tan, tan inherente, en mí, y en mi círculo, por qué, tendría que excluir, de, por qué, que tendría que excluirse, de mis textos, sí, pero también, esa es una apuesta, bien jodida, porque tu humor, no puede entenderlo, quizás, la otra persona, y, si funciona eso, si no funciona eso, aparte, han habido cosas, como que, cosas que yo, no pensaba, como que eran, de humor, alguien me lo subraya, y, y, y funciona diferente, para las personas, no, este, es algo, eso, por lo, por lo que yo he puesto, por eso mismo, porque, siempre, siempre estoy, siempre estamos bromeando, riendo, de situaciones, cosas así, me gusta mucho, me gustan mucho las series, Seinfeld, que son bien absurdas, The Office, The Office, sobre todo, me acuerdo, cuando tenía este otro trabajo, que era de la oficina, era como, verse ahí, y, no sé, hay, un montón, un montón de libros, que tienen el humor, ahí, presente, de hecho, uno de los que marcó, para mi primer libro, fue este, uno que se llama, de esta autora, Ann Betty, de Estados Unidos, que se llama, Postales de invierno, es la traducción, y es, igual, son tres amigos, o dos amigos, que están pasando la remal, pero, se están burlando, todo el tiempo, entre ellos, así, este, de alguna manera, se consuelan, pero también, como que se atacan, y me pareció, una escritora, así, con, cómo podría, cómo podía fluir, el humor en ella, así, tan natural, y, eso, yo dije, bueno, yo, yo también quiero hacer así, dije, porque, en vez de mostrar a un tipo, un pobre tipo, así, como, y que les dé pena, no sé, que se burlen, que se, yo quiero burlarme de este pobre diablo, decía, es como, y también ahí entran un poco, los hermanos, Coen, los directores de cine, estos, porque en sus películas, ellos siempre están maltratando a sus autores, a sus personajes, siempre, casi siempre son unos idiotas, así, que, que quieren hacer como grandes proezas, y terminan como, víctimas de sus propias, de sus propias ideas, eh, que yo quería eso, que también quería eso, es como, una vez leí en una, en una crítica de cine, que decían, otra vez los Coen, maltratando a sus personajes, y yo decía, sí, pero es que es un personaje, y total, puedes hacer con ellos, qué sé yo, es como, como una apuesta, que para mí, surge, porque es lo que me interesa, y porque, porque no quiero hacer textos tan, eh, no sé, no sé, es algo que me interesa, porque, siempre, siempre he estado así, como, del lado del humor, y cosas así, de acciones que puedan ser absurdas, hay un director también, que me gusta mucho, que se llama Hal Hartley, que tiene sus mejores películas, como en los 90, y también es como, hay una especie, una especie de amor, muy, muy absurdo, en sus personajes, que, que, que me gusta mucho, como, trato de, ¿cómo podría yo traducir eso, a, a, a mis textos? Quería ver si en algún momento, yo podría escribir, sobre, sobre cine, sobre música, y se me da en, el 2012, de, de trabajar, yo nunca había trabajado antes, fue como, igual, fue como aprender sobre la marcha, el periodismo, aprender a escribir, como para que, la gente entienda, de qué se trata, eh, como para darme disciplina, también a escribir, entonces fue, de ahí, fue como una práctica, bien interesante, eh, aparte que entro directamente, a trabajar en la sección cultural, del diario El Deber, entonces fue como, eh, conocer un montón, sobre literatura, entrevistar a escritores, que te digan sus procesos, interiorizarse, interiorizar temas, con, con todo lo que ellos buscan, porque entrevistaba un montón de gente, y es como, les tenés que preguntar, y vos, ¿cómo hiciste esto? y ellos te explican, entonces, ah, bueno, bueno, y tratar de, de, buscarle a través de ellos, a lo que, a donde vos también apuntás, conoces un montón de gente, entonces fue como, para mí, eh, la disciplina, conocer gente, eh, y, y algo, no sé, no sé si, ah, buscar historias a través de ellos, no, no pienso mucho en eso, al momento de, si me sirve lo que me está contando, si no, más que todo, me interesa eso, eh, los procesos, cómo trabajan ellos, es como, cómo trabajan ellos para llegar, cómo, están conformes donde llegan, con lo que quieren, fue como más aprender de ellos, y, y, y seguir, eh, conociendo gente, cómo se las busca en Santa Cruz, cómo se las busca en Bolivia, cómo un escritor argentino ha llegado a, ahí donde está, eh, fue interesante, me, me, me gusta mucho, la crónica, no la intenté mucho, he escrito un par de crónicas, algo así nomás, pero, sí, por ejemplo, en periodismo, casi siempre cuando uno empieza, o bueno, no sé si todo, pero es como ese, enamorarse de Leila Guerriero, que es como, un poco cursi a estas alturas, pero yo siempre la, desde que la descubrí, fue como que siempre admirarla, una, una mujer tan segura, tan, con una prosa tan impresionante, y tuvimos la oportunidad de, el de ver un año, la llevó a Santa Cruz a dar un taller, y fue como ahí, conocer a una, a una, a una persona en la que vos tanto habías, leído, aprendido, y que ella te dé una clase, que lea tu texto, bueno, no sé si leyó el texto, la verdad, no sé si, no, creo que no lo escribimos, solo fue como, mostrarnos su proceso, y fue muy interesante eso, porque, fue como decía Dios, antes de, escribir, trato de, fue como aprender de ella, un montón de cosas, que todavía se me han quedado, y bueno, de hecho, cuando, hace un par de años, escribí una crónica, sobre un ajedrecista de Santa Cruz, y ella tiene una crónica, muy linda, muy impresionante, sobre un basquetbolista de Argentina, que es un gigante, algo así, sí, sobre un, y me acuerdo, que todo ese, ese tiempo, que intenté escribir la crónica, leía casi, una vez a la semana, o varias veces a la semana, esa crónica, porque, tengo que aprender de esto, para, fue como, sí, es como, el periodismo es, ahorita, en, en Bolivia, no sé cómo está, no sabría decir, creo que se sigue haciendo, eh, buen periodismo, pero, debido a las demandas, de estos tiempos, se hace bastante, basura, y, y bueno, es algo que va a seguir, como creciendo, creo, y eso, pero, me gusta mucho el periodismo, me siento muy cómodo, aunque preferiría, no hacerlo en este momento, pero bueno, tengo que, tengo que, a mí me marcó mucho, lo de Maximiliano Barrientos, en su momento, pero intenté, leerlo, hace, el año pasado, durante el año pasado, sus primeros libros, y fue como, dejarlo ahí nomás, creo que ya no, aunque leí un cuentito, que se llama, Alfaro creo, que son como, dos o tres páginas, que, me impresionó bastante, fue como, oh, ahora recuerdo, por qué me gustaba, Maximiliano, pero, pero, no es que regrese a él, pero si fue como que, algo que me marcó bastante, eh, la verdad, no sé, a quién es regreso, en su momento, me gustó mucho, Salinger, Carver, me gustó mucho, no lo he releído, hace bastante, oh, no sé si referente, pero, me impresionó mucho, la novela de Máximo Pacheco, los dos, los dos entierros, de la Euteria Aimas, me pareció impresionante, todo, cómo lo escribió, cómo mezcla géneros, porque es desde una novela, de crecimiento, hasta una novela policial, una novela, hasta indigenista, podría decirse, me pareció impresionante, eh, a mí me gusta mucho, leer, eh, críticas de cine, es como que veo una película, que, que me gusta, y, y leo bastante críticas de cine, porque, te tiran datos, aparte, he descubierto muchos autores, ahí, y veo también, los, los mecanismos, de cómo, cómo llegan a escribir, ellos, eh, eso, leo bastante críticas de cine, últimamente, porque más me interesa el cine, ahora, que leer sobre música, ya casi no lo hago, eh, pero, para responderte, a qué, a qué regreso, eh, la verdad, más bien, me gustaría releer, este, La Conjura de los Necios, que la leí hace mucho tiempo, y no la volví a leer, eh, me gustaría leer, de nuevo, quizás, El Almuerzo Desnudo, me gustaría, en su momento, me impresionaron mucho, los diarios de Chiver, que, nunca los tuve, pero siempre se, se encontraban fragmentos, en internet, y, y de vez en cuando, busco alguno, donde hablaba, de toda su, su sufrimiento, por esto, o lo otro, eh, ahora estoy como, revisitando algunas películas, también, algo, también, que me gusta mucho, son los cómics, y, hay un, hay un autor, que me gusta mucho, que se llama, Jason, que es un danés, impresionante, que hay, hay muchos, muchos autores, bueno, no sé si muchos, pero hay algunos autores, que también lo leen, y también, es una cosa, muy, muy danés, muy, un humor seco, eh, y también, una mezcla de géneros, porque escribe como una novela, un, una, un cómic de 40 páginas, sobre, un mosquetero, otro sobre, un tipo que viaja, al, al pasado, para matar a Hitler, ciencia ficción, otra cosa, como medio, novela negra, así, sobre unos tipos, involucrados, en, en un secuestro, es impresionante, y como, esos sí son textos breves, de vez en cuando, regreso, y, y, y leo, así, este, también me gustaría releer, de nuevo a Harvey Pickard, que es un, escrito, es un guionista de cómics, porque él nunca, dibujaba, sino, pero, escribía los guiones, y, y siempre se los pasaba, a otro, a ilustradores, que le hacían los dibujos, entonces, hay diferentes estéticas, en sus trabajos, y él me gustaba mucho, porque, eh, era un tipo, que era archivero, en Cleveland, en Estados Unidos, y, era bastante, buen lector, le gustaba mucho el jazz, pero, tenía una vida, recontra gris, de trabajo, de oficina, en archivos, impresionante, y, a mí me gustaba mucho, porque yo también era, como tenía un trabajo, que no me gustaba, y, y yo decía, bueno, pero, Harvey Pickard, lo único que hace, es como, trabajar, y después escribir guiones, y que alguien, o sea, escribir, trabajar y escribir, y, y no le importa más, no, no le importa más, y yo decía, y eso debe ser lo importante, o sea, yo decía, yo lo único que quiero, por esa época decía, era como, tengo ese trabajo de mierda, y que puedo hacer, trabajar, comprarme con mi sueldo, algún librito, descargarme, piratearme cosas, leer, e intentar escribir, y me parecía, genial intentar hacer eso, era como, no ha cambiado mucho, también, ahora, no es como que, no es que tenga la vida resuelta, ahorita, porque sigo, buscando, seguimos buscándonos, la vida, como sea, sigo pensando, en que, tengo que seguir leyendo, conseguirme libros, leerlos, intentar escribir, pero nada, pienso así, en Harvey Pickard, valiéndole todo, escribiendo críticas sobre jazz, escribiendo sobre, porque él era bastante autobiográfico, era como, una cosa que hacía, era, alguien lo iba, iba a visitarle un amigo a su oficina, o alguien de su trabajo, iba a charlar de su oficina, le hacía una pregunta, cualquier cosa que le despertaba, cierta curiosidad, o le provocaba algún tipo de pensamiento, y escribía casi tal cual, como, como se acordaba la conversación, y eso, era como una cosa muy, era increíble, fue como, al comienzo, cuando yo quería escribir, era como mi, uno de mis grandes héroes, así como, y, y quisiera, de vez en cuando, leerlo, releerlo, una vez me conseguí, una edición muy linda, de, de uno de sus libros, que era una, la historia como, suya, de cómo llegó a, a ser escritor, pero también contando la historia, de su ciudad, y era, y resuelta en unas 300 páginas, me pareció muy impresionante, y alguna vez quisiera hacer eso, algo así, no podría decir, que ahora la literatura boliviana, es mejor que antes, o sea, creo que, no sé, cómo era el tema mediático, hace 50 años, ahora, hay como, hay mucho más movimiento, en las editoriales, las editoriales han sabido, cómo moverse mejor, en el tema de promocionarse, las redes sociales, se lo permiten, algunos medios, se los permiten, entonces, como que, eh, hay como una movida, muy interesante, vuelvo a decir, no sé cómo, si es tan diferente, a la de antes, sí que hay como, una búsqueda más, en los géneros, ahora, de, de la literatura, eh, hay como, muchos autores, que, que están experimentando, nuevas cosas, eh, hay autores, que me gustan mucho, está Máximo Pacheco, por ejemplo, eh, que he leído, tres libros de él, y su poesía, que es muy interesante, y me gustaría, que tuviera un poco más, de repercusión, porque, como te digo, esa novela, que, creo que, se publica en 2002, con Cenizas y Huesos, y en 2019, con, los dos entierros, de la autoridad, hay más, es como una gran, no me gusta decir, no, no quisiera decir, que él, tuvo su opuesta, por la gran novela nacional, porque me parece, pero sí, es una novela muy importante, en Santa Cruz, hay como una movida, muy interesante, y muy curiosa, de poesía, porque, es como lo que más se escribe, en Santa Cruz, poesía, hay una, hay un diplomado, en escritura creativa, que funciona hace, como cinco años, más o menos, cinco o seis años, quizás un poco más, pero, más allá, de los autores, de siempre, que son Liliana Colanzi, Maximiliano Barrientos, eh, Magela, que, y Giovanna Rivero, que no viven, que el único que vive allá, es Maximiliano, se ha producido, muy poca, narrativa, es algo curioso, que se produzca, más, poesía, en una ciudad, donde, no hay una carrera, de literatura, no sé, qué tanto implica, que se produzca, poesía, por que haya una carrera, de literatura, pero es muy curioso eso, y desde hace tiempo, es como, hay una movida, muy interesante, poética, eh, y nada, están los autores, de siempre, no, los que uno, siempre menciona, y, pequeñas cosas, que uno va, va encontrando, eh, no sabría, no, no me acuerdo, pero podría mencionar, Graciela González, que, es una, tiene creo, 23, 24 años, y es muy buena poesía, y aparte, tiene unas, cosas con el arte contemporáneo, jugando con las palabras, hace como, cositas, eh, figuras, con, con las letras de la máquina de escribir, que también es como un trabajo ahí, con las letras, con las palabras, está Lucía Carvallo, que, que ya, ya lleva varios libros de poesía, ella está constantemente escribiendo, y publicando ella misma, fanzines, eh, y, y, está Marcia Mendieta, que vive allá, y, ya tiene como, dos, tiene dos libros de poesía, sé que también escribe narrativa, Mariana Ríos, que creo, este año la publican, publican su primer libro de poesía, no sé si, también vi un cuento, que le publicaron, eh, bueno, está, mi amigo, Saúl Montaño, que, él publicó, tres libros, y, él, él es de Camiri, es de los pocos escritores de, de provincia, que, que, que escriben, así sobre, sobre su, porque él escribe, bastante sobre el Chaco, o sea, lo ubica ahí, no, no una cosa bien costumbrista, muy costumbrista, pero sí como, con Camiri, con ciertas regiones del Chaco, bien presentes, ahora se dedica al estándar, y, pero bueno, no, no sé, sí, tiene tres libros que son, que me gustan mucho, y bueno, en poesía estaba también Emma Villazón, no, eh, que ella como que publica tres libros, tan, tan importantes, tan, tan, tan impresionantes, que, que marcan, no, marcan bastante en la literatura, cruceña, y en la literatura boliviana, y, creo que hay un antes y un después, ¿no?, en la poesía cruceña, en Santa Cruz, con, con, con los libros de Emma Villazón, eh, de poesía, y, bueno, nada, y seguir descubriendo, ¿no?, seguir descubriendo más la literatura, literatura boliviana, hace unos años leí Rodolfo, el Descreído, de David Villazón, que me gustó mucho, eh, ir buscando más cositas, no sé, eso. que se supone, eso. Gracias por ver el video.